Venezuela comenzó este año con miles de empleados públicos empobrecidos protestando en las calles exigiendo un ajuste de sueldo que por lo menos alcance para comer. Pero el camino para aumentar el salario en términos reales, es decir, que permita recuperar el poder adquisitivo, no es fácil ni rápido dada las condiciones económicas de Venezuela. Le preguntamos a expertos si es posible un aumento de salarios en este momento sin impactar la inflación que ya se mella en el país. Primero, un poco de contexto. El salario mínimo base en Venezuela no llega a los 10 dólares mensuales al cambio. El último aumento fue en marzo del 2022 y desde entonces el salario ha perdido 70% de su valor como resultado de la devaluación del bolívar frente al dólar. Pero, ¿por qué los sueldos en Venezuela se disuelven tan rápido? Principalmente por presión inflacionaria y estos son estructuralmente bajos debido a la baja productividad en el país. En efecto, son muy bajos. Entre 7 y 30 dólares puede ganar un empleado público, mientras que la canasta básica familiar ronda los 400 dólares según estimaciones independientes. Y una de las propuestas de los trabajadores es precisamente esta, que se indexe el sueldo mínimo al valor en dólares de la canasta básica. ¿Es eso posible? Es improbable. Primero porque la canasta básica ya de por sí excede el salario promedio en el sector privado, que es mucho más productivo que el sector público. Es poco realista, explican los expertos, porque el Estado no tiene capacidad de pago. Hagamos este ejercicio. La nómina pública supera los 5 millones y medio de empleados, sin contar pensionados. Entonces, si se fija el salario en 500 dólares, esto representaría 33 mil millones de dólares al año. Quiere decir que el Estado venezolano en este momento, si quisiera pagar ese salario que están pidiendo las personas, debería destinar más de la mitad de los ingresos que tiene la economía venezolana total solo al pago de salarios de funcionarios públicos activos. Entonces, eso es inviable. Sin embargo, esa postura de que el gobierno no tiene capacidad de pagar sueldos competitivos, no la comparten los manifestantes. Según los expertos, un posible aumento de sueldo, del porcentaje que sea, podrá elevar parcialmente la capacidad de compra del trabajador solo durante los primeros días o las primeras semanas después del ajuste. Luego se irá a pique por la inflación. La salida de Venezuela de esto, y esto tiene que ser muy responsable, no es un tema de meses, es un tema incluso de décadas. Es un panorama difícil en una economía que reportó años de recesión y apenas ahora muestra tímidos signos de recuperación. Entonces, ¿cuál es el camino? Aumentar la productividad. Sin aumento de productividad o sin aumento en los volúmenes de ventas o ganancias de tanto el ejecutivo como las firmas, simplemente no hay capacidad de elevar los sueldos sin que estos causen presión inflacionaria. El gobierno ha tratado de disminuir el gasto público en los últimos años y eso ha incluido no tocar salarios. Ojo, el último ajuste en marzo del 2022 fue de 1.700%, pero como ya dijimos, desde entonces ha perdido 70% de su capacidad de compra. En todo caso, un no aumento puede empujar a muchos trabajadores al sector privado o a la informalidad. Y eso al final, nos dicen los expertos, al gobierno le conviene porque aliviaría la carga. Miloja, miloja a un dólar. A un dólar a miloja.